Mexicanos al grito de guerra México ganó ayer un partido histórico Un partido que hace días, semanas, meses Ya sabíamos que lo íbamos a perder Pero no fue así México salió con todo Y le ganó a nada más y nada menos Que al campeón del mundo Alemania Y es tanta nuestra felicidad Que festejamos este triunfo Como cuando los atlistas le ganan a los chivistas O sea, como si fuéramos campeones Vaya Y bueno, en este video les traeremos Mexicanos de Rusia Porque los mexicanos somos pieza fundamental Para todo evento internacional Obviamente el mexicano Tiene que estar presente en todas las competiciones Internacionales Tiene que estar presente nada más y nada menos Que el Super Bowl Tiene que estar presente también en las olimpiadas No dejemos pasar la Champions Y por supuesto banda El Mundial ¿Y qué nos ha hecho este Mundial? Si está lleno de mames La gente está vuelta loca Tanto en México Como en Rusia Y es de que muchas personas Se lanzan nomás al desmadre Algo que está bien Está chido a toda madre Pero también no se pasen de verga ya Pero bueno Seguimos Empezamos este video Con este primer video De mexicanos Desde Rusia Señoras y señores Los mexicanos somos conocidos Por ser los mejores albueros del mundo Ya que somos la potencia mundial En Algures Porque obviamente son de aquí ¿Verdad? Y también somos potencia mundial En transearnos a cualquier güey En aprovecharnos de muchas personas Un saludo a los diputados Y es por eso que aquí les mostramos este video Donde un grupo de mexicanos y argentinos Se aprovechan de un sueco Que al no saber nada de español Este no les entiende ni madres Y los otros se aprovechan cantando lo siguiente Pro siguiendo vamos a pasar a esto siguiente Es un pinche mame Tan precioso Que ahorita los mexicanos tenemos Así es Yo creo que ya lo estás pensando Y si no lo estás pensando Pues estás esperando que es Pero bueno Seguimos muy popular esta última semana Al mostrar un video mostrando su miembro Y los mexicanos Como nos gusta mucho la carrilla Como nos gusta tanto el pinche mame Los mexicanos somos un tremendo esmadre Y esto es lo que sucedió A raíz de ese video Mira como la tengo dura Por ti Mira ni verga como está Impresionante A entrenar muchachos Impresionante Impresionante A toda madre Fendejadas Vamos a ver que sigue en el bichigil Seguimos en el desmadre Y ayer en el partido Se lanzó al mundial Nuestro buen amigo Chivas Siempre Chivas siempre se encuentra Ahorita en el mundial de Rusia Por cierto Chequen su canal Porque ya subió un video Desde Rusia Y pues bueno Él nos ofreció estas grandísimas joyas Eso si es un pinche golazo Michuquideus anotó su primer gol en un mundial Aparte de que debuta en un mundial con un golazo También por cierto Aprovecho este video para felicitar a los jugadores Que debutaron en este mundial Edson Álvarez Carlos Alcedo Jesús Gallardo Y nada más y nada menos Que nuestro gran Grandísimo Chucky Deus Durante el partido Fue más o menos así Vamos México Vamos Sí México Vamos México Venga No mames Huevos wey No mames Estamos controlándonos No mames Paisano ¿Ya viste wey? Estamos controlando Esos pinches alemanes Vamos México Venga Si se puede Vamos Vamos Venga Chicharito Vela No mames Venga Bien Cabrón Están jugando como nada Vamos Aguas 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 con Drexler Uy Ochoa Ochoa papá Ochoa El de los guantes Ochoa papá Ochoa Ochoa No es que no podemos gritar Paisano Luego se enoja a los vecinos Y ya sabes Venga 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 Chucky Venga Chucky Gol a huevo Cabrón Gol huevos Huevos cabrón Bien paisano Bien huevos Huevo Puta madre Chinga No pues si está culero wey Que no se hayan llevado Ninguno de las chivas Pero aquí ¿Qué se le hace papá? Mínimo tenemos Canteranos Vela Chicha Dios Y Salcedo también Güey Esta cabrón Los homens Nos están acá atrás Venga Ya Tres Dos Uno ¿Qué? ¿Por qué no pido wey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uuuh! Huevo Huevo Chingada madre Bien cabrón Bien Obviamente Este año es el cambio México hay cambio Este año Y con el mundial No falta la persona Que es así Bueno Si no eres mexicano Ahorita en México Estamos en tiempos de elecciones Y durante este mes Como que las elecciones Se han olvidado O algo se puede decir Y las hemos dejado atrás Por el mundial Y bueno En México No falta la gente Que le cague el fútbol Y tenga que sacar Con sus pinches comentarios Pendejos así No mames El pinche fútbol ¿Por qué? No Está bien Pinche culer Ese deporte No Yo las 24 horas De alemanos No mames Está bien Entretenido Eso wey No Las 24 horas De alemanos Chingotisima No Yo ya se fue Pinches deportes Wey Bien chingones Con lo que es El automedialismo No pinches Deportes de panaderos Pinches deportes Corrientes No Por eso estamos Como estamos Ah ¿Qué? El mundial No mames Yo que voy a andar Viendo esa chingadera Wey Luego ni ganan Les eliminan En el cuarto Tercer partido ¿Qué? No No Yo si estoy atento De mis elecciones Y yo si se por quien votar Porque luego Si no Si están bien entretenidos En el mundial Luego no van a poner atención A las A las elecciones De este Del presidente Del 2018 Si 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 Porque No No Es que ustedes Están bien Bien Pinches Embobados El gobierno Los tiene bien Embobados Con ese Pinche mundial Por eso estamos Como estamos ¿Qué? ¿Qué ganó México Alemania? ¿En qué? ¿En pinche Economía O qué? No No me lo estamos Robando De un meme Cabrón Pero No mames El gobierno Ya no voy a discutir contigo Y así es Así tenemos mucha gente En México Y en todo el mundo Realmente carnal Si no te gusta el fútbol No critiques No insultes Mejor Tú por tu camino Y nosotros Por nuestro camino ¿Sí va carnal? Y ahorita En épocas mundialistas Hagan de cuenta Que la gente Se vuelve Como si fueran Fiestas Patrias Y les voy a mostrar Unos ejemplos Porque la gente Se los sale Lo mexicano De la nada Así es ¿Qué pedo güey? ¿Por qué? No güey ¿Qué pedo güey? O sea Música Ranchera güey ¿Qué pedo güey? O sea Chinte Fernández No 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 Güey O sea Mínimo Si eso fueron Las de María Chipón De Luis Miguel O sea No mames güey ¿Qué pedo? Pedro Infante No mames Qué puto asco Cabrón Ponte algo De pinche Reggaetón No mames Qué puto asco La neta güey Qué pedo por tu vida Viva México Hijos de su pinche madre Sí Viva México Cabrones Sí Sí cabrones Viva pinche México Viva los héroes Que nos dieron La patria No 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 te pongas Al Bad Bunny Ese güey Es una pinche madre Güey Una pendejada Sí 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 Yo sé que lo escucho Güey Pero no mames Ponte otra cosa Algo de De la banda El recodo Ah Eso está Toda madre Pops No 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 Espérate No 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 A Chente Fernández Ah güey O sí Eso sí ¿Qué? ¿Yo cuándo? No Chente Fernández Lo sigo De toda mi vida Mira Me persino Ante él Cabrón Sí Ay no güey ¿Quién puso banda güey? Ay no güey ¿Quién puso mariachi güey? Pinche música De rancheros Puñetas güey No güey Ponte reggaetón No mames güey Qué puto asco Con eso güey No México No güey Qué pinche asco güey I'm from United States I don't speak in Spanish No I don't understand you So Don't talk with me No Get out Go Go Pichas Prieta No no I don't speak in Spanish Fucking Prieta Sí Un de otro de Chente carnal Sí Yo soy Angus Estoy afuera Sé que tendrás que llorar Llorar Y llorar Y así es Hay mucha gente así Y bueno Continuamos con los festejos Hay mucha gente que realmente Sí se pasa de copas Y hubo dos mexicanos que tuvieron la grandísima idea de creerse Juan Escutia Yo no sé qué chingados tenían en la cabeza durante ese tiempo cabrón Juan Escutia se aventó, se mató por su patria, por su bonita tierra, papá Por México Por México Por México Chingada madre No se aventó para hacerse famoso en internet Huevos Si no Putos Huevos Yo soy el biche Güero Escutia Ahí voy Parnijos Y bueno pues ya para finalizar este video Espero que les haya gustado Que les haya parecido entretenido Si quieren otro video de mexicanos en Rusia Suscríbanse a este canal También los invito a que chequen las redes sociales De Franklin Naked Shows Que se las voy a dejar aquí en la descripción Y también las redes sociales del equipo rojiblanco MX Que también se las voy a dejar aquí en la descripción Amigos estamos en épocas mundialistas Aprovechen este tiempo Porque la verdad una vez Si te encanta el fútbol Una vez que se acabe el mundial Vas a tener que esperar 4 años Dura solamente un mes Aprovecha este mes Ve todo el fútbol que puedas en el mundial Ya que aquí se viven los mejores partidos Las mejores jugadas Como les había dicho hace rato Si no les gusta el fútbol No critiquen Sabemos que estamos en épocas de elecciones Y estamos muy conscientes Pero también hay mucha gente Que ya se hartó mucho del mismo tema de la política Así que queremos desestresarnos un poquito Con el fútbol O con otras cosas Ya sin nada más que decir Les mando un saludo Un beso Perreo y tezo Y un arrimón De esos que te dan en el camión Yo fui Franklin Naked Shows Y nos vemos en el siguiente Bye perros